El título es Tres veces luz, es mi segundo libro de poemas, es un libro de poemas que se publicó en 2007, la editorial fue La Garúa, libros. Es un poemario que principalmente trata sobre la enfermedad y el amor, y el primer poema que voy a leer de este libro se titula Sobre el nivel del mar. Ansío toda luz porque un día fijé el mundo con mi dedo índice, y amo el correr de los ríos porque de algunos peces aprendí Honduras. Fueron mis ojos quienes miraron por primera vez que en la caída de los astros se escondían un niño y una rueda. Siempre me hice invisible cuando los hombres pusieron sus manos sobre mi presencia ficticia, y cuando tuve un brazo que parecía un ala, las flores que brotaban en los tejados me otorgaron las dádivas de un vientre. Esta es la única verdad que he conocido. A dos mil pies sobre el nivel del mar, la marcha de los pasos termina de orbitar, y el frío aumenta la lucidez, y la respiración es lenta, como la vida en las montañas y en las ermitas. El corazón renuncia a cualquier renuncia, y la única doctrina es la fecundidad. Nuestro propósito es crecer cuando creamos, y amar a cuanto no desgarre, alimentarnos de nosotros mismos, y no golpearnos en soledad. Y que cada vez que el mundo sea la primavera, nos despojemos de cuanto fuimos y seremos, formando la columna que enlaza nubes, espacios y semillas. El truco no es difícil ni complejo, solo se necesitan algunas dosis de serenidad, concentración y sencillez. A seis mil pies sobre el nivel del mar, y subiendo, los ojos van perdiendo su nostalgia. Y para no cegarnos, tengo que demostrar mi certeza en las diferentes artes de la distancia. Y para que no se dilanten las venas, el oxígeno tiene que ser lo más escaso posible. Se aligeran, se aligeran las manos, los pies, el pecho, los lastres se reducen. Las personas que un día me nombraron, hacen el mismo ruido que las hormigas. Sigo el rastro de los cometas, de las galaxias que se comienzan cuando un huevo se rompe. De esa gracia tan tuya de armonizar mis extremos. Solo me he dado opción a mudarme en un hoy. En un hoy que renace, confirma y desprecia. Poco importa la muerte ahora. Poco importan las palabras ahora. Poco importa que el mar haya expulsado a quien movía su repetición. Los restos de la fiesta quedan aún en mi boca. Aún me ofrecen mucho juego. Aún brillan como miel secreta. A diez mil pies sobre el nivel del mar, solo quedan los labios. El nacimiento de unas risas entre las sábanas. Y las luces, que como gotas de rocío, resbalan sobre este mármol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.